Mi nombre es Rosemary Rizzo, llevo en la Misión Carismática Internacional 26 años. El 9 de enero del 2013 veníamos de un viaje de vacaciones con toda mi familia y tuvimos un accidente bien terrible. Estábamos en unas vacaciones familiares, eran las primeras vacaciones donde estábamos todos y veníamos encarabanados y una de las llantas de nuestro automóvil se estalló. Nos salimos de la carretera y el vehículo donde veníamos vino como ocho vueltas. Una de mis hijas salió por el parabrisas y fue donde yo lo tomé. Mi esposo perdió el conocimiento porque se pegó con el paral del carro y ahí empezó un pienso que una prueba de fe. Pero no imagina uno que el día malo puede ser también ese día donde el Señor prueba tu fe y se ve a prueba todo lo que en realidad ha sido como capacitado o enseñado en la palabra. Y en un minuto de más, no sé, no creo que fue un minuto, sino en 30 segundos cambió nuestra historia de ser un día azul de vacaciones al día malo. Los diagnósticos de mis hijas eran muy difíciles. La más pequeña, Nicole, en ese momento tenía solo seis años. Su rostro, parte de su cuerpo fue lacerado. Fue reconstruido, digo yo, porque le colocaron su orejita en su lugar, parte de su rostro. Natalia, en ese momento tenía solo ocho años, tuvo fractura en cráneo, duró cinco días en coma. Mi hija, María Alejandra, era mayor, en ese momento tenía solo 11 años. Ella iba a salir por el parabrisas, yo la tomé y el parabrisas cayó sobre mi brazo. Parte de mi brazo se perdió con el parabrisas, pero ya no le pasó absolutamente nada. Estuve hospitalizada en cinco clínicas, una en Río Hacha, dos en Barranquilla y dos en Bogotá. Estuve sin ver a mis hijas un aproximado de cinco meses, porque estuve en un tiempo de aislamiento por motivo de una bacteria que tenía en la herida, que se hizo en mi brazo. Que había una posibilidad, era una sola, era de poder hacer un colgajo libre, era quitar de la pierna un pedazo de músculo con nervios para poder ser injertados en el brazo, para poder cubrir el hueso que estaba expuesto. Hay muchas etapas de sentimientos en medio de una prueba cuando es, cuando involucra a la familia. Pienso que lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Y dónde estás? Las primeras preguntas. Ya Dios empieza a cambiarlas con, sé que tiene un propósito, sé que Dios estaba ahí, sé que el Señor es poderoso y que en su infinita sabiduría hizo que pudiera conocer a personas como las que están con nosotros y que hacen una labor tan especial como son los cirujanos, los médicos, los anestesiólogos, cada enfermera, que fueron parte de un milagro y que hicieron posible que, que aun cuando todos los diagnósticos eran contrarios, vieran que Dios podía hacer algo especial y creyeron. Yo sé que no tenían tanta fe, pero creyeron porque creo que los motivábamos a decirles que Dios lo podía hacer. Pero en medio de tanto dolor se siente como el Señor viene y trae consolación. Que el amor del Señor es el único que puede hacer posible lo imposible y que Él puede llenar ese vacío, sólo Él lo puede llenar. Y es un milagro el que pueda sanar las heridas.